Ya están aquí los juegos de PS Plus para el mes de febrero, y los usuarios de PS4 van a poder disfrutar este mes de grandes títulos. Destacan especialmente Bioshock The Collection, con todos los juegos de esta imprescindible saga, y los Sims 4, la más alocada comunidad de vecinos del mundo de los videojuegos. Pero esto es solo el principio. Acompáñanos mientras te presentamos todas las novedades gratuitas de Sony para los suscriptores de PS Plus para febrero de 2020. ¡Al lío! Sumérgete en una de las grandes sagas de la historia de los videojuegos. Todos los títulos de la serie Bioshock estén reunidos en este pack, que te llevará de las profundidades oceánicas de Rapture a las peligrosas alduras de Columbia. Bioshock, Bioshock 2 y Bioshock Infinite no te dan tregua en una serie de aventuras que tienen de todo. Ciencia ficción, un poco de terror, mucha acción, misterio, enemigos inolvidables y tantas sorpresas y giros argumentales como peces hay en el mar. Dirígete al que es, sin duda, el faro más icónico del mundo de los videojuegos con este recopilatorio que es una de las grandes estrellas de los títulos que ofrece la suscripción Plus este mes. Da igual si en tu casa el vecino de la puerta de al lado es domador de leones y se lleva el trabajo a casa, o si la anciana vecina del piso de arriba es aficionada a tocar el trombón a las 3 de la mañana. Ningún barrio será tan alocado y sorprendente como al que te vas a mudar con los Sims 4. Madrugar para ir a trabajar, elegir una nueva lavadora o redecorar tu casa no parecen las rutinas más apasionantes del mundo, pero gracias a este famoso simulador social desarrollado por Maxis el día a día se convertirá en una alocada experiencia. Personaliza todo tipo de detalles de tu avatar, desde su aspecto a sus expresiones y personalidad, y salta a uno de los mundos más dinámicos de los videojuegos. ¿Crees que eso es todo? ¡Eh, que todavía hay más! PlayStation no se olvida de los fans de la realidad virtual y ofrece este título de los creadores de ROM Extraction, una intensa propuesta de acción táctica en primera persona para PlayStation VR que enfrenta a equipos de jugadores 4 contra 4. Firewall Zero Hour pone a tu disposición un gran arsenal de armas de fuego, gadgets y trampas con el único fin de eliminar al equipo contrario. ¿Serás capaz? Las situaciones tensas en las que el más mínimo error se paga son la mejor definición de Firewall Zero Hour. Piensa bien cada movimiento, vigila tu espalda y demuestra que no tienes igual con el manto pistola, PSVR y controller en la mano. Aces of the Multiverse, desarrollado por el equipo español de Gamera Nest, cuenta con la voz del mismísimo Batman, es decir, el legendario actor Claudio Serrano, quien dobla al caballero oscuro en el cine. El lanzamiento es una simpática mezcla de inspiraciones de ciencia ficción tan diferentes como Ricky Morty, Julio Verne o HG Wells. Elige variados personajes disponibles, equipa tus cartas y mejoras y monta tu propio o imbatible equipo deportivo en esta original disciplina deportiva de Fútbol Sala Futurista. PS Plus no baja el ritmo en febrero y sigue adelante con un 2020 lleno de magníficos juegos gratuitos para sus suscriptores. ¡Juégalos todos!